Hoy vamos a hacer crecer esta plantita. Vamos a verlo. Bien, pues como muchos sabréis he estado desconectado unos días y es debido a que he estado de mudanzas. He comprado una casita y estoy ahora un poco con todo patas arriba. Pero bueno, he sacado un poquito de hueco para grabar este tutorial. Posiblemente también se note algo de reverb en el audio y es debido a que la habitación donde estoy está bastante vacía y hace este efecto. En los próximos vídeos intentaré volver a recuperar la calidad de audio como siempre. Bueno, el vídeo de hoy quiero hacer crecer esta plantita que hemos visto al principio. Es debido a que alguien en algún grupo me lo comentó, que le gustaría vender algo así, similar y tal. Y digo, bueno, yo me la anoto. Yo intento anotármelo todo y poder hacerlo, pero son muchas cosas las que tengo por ahí apuntada y todas no las puedo desarrollar. Y buscando por internet YouTube vi un tutorial en inglés de Mandala Motion donde explica un poco este tema, esta idea. Voy a hacer algo parecido, básicamente, porque cuando lo vi, digo, mira, no me voy a marear mucho. El vídeo de hoy es muy, muy, muy cortito. Sus tutoriales son de uno o dos minutos en plan para gente un poco más avanzada, darle la idea. Y yo lo voy a intentar hacer un poquito más lento para que nos entendamos un poquito mejor. Bueno, pues, nada, lo dicho. Os animo a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo todo esto para que sigamos creciendo juntos y aprendiendo, cómo no. Vamos a ver, estamos en 2.8, no me he pasado aún a la 2.81, aunque la tengo aquí instalada. Pero bueno, es por otras razones por las que no me he pasado, no porque haya ningún problema. Así que, bueno, yo os animo a que instaléis ya la 8.81, perdón, la 2.81, ya que funciona bastante bien. Bien, vamos a darle dos veces, bueno, una vez a la tecla A, la vamos a borrar todo y vamos a empezar con el punto básico. Vamos a hacer la planta que crezca y le vayan saliendo hojas, no muchas, no voy a poner muchas hojas, nada más que algunas poquitas, para que veamos un poco la idea. Bien, la base de este efecto, un momentito, sí, la base de este efecto radica en hacer un poco la animación con unas curvas Bézier, que ahora vamos a ver cómo se hacen, y darle ese efecto de animación. Para sacar las curvas, le damos a Shift A y vamos a Curvas y vamos a sacar la primera, la curva Bézier. Bueno, se me ha ido aquí a un lado, repito, para los que no lo sepáis, para llevarla al centro, Alt G y lo tenemos aquí al centro. Bueno, veis este pelillo que ha aparecido aquí, es una curva Bézier y luego le daremos forma. Bueno, vamos a darle un poco de forma ahora para ver un poco cómo va el tema. Le damos a Edit Mode o a Tabulador y tenemos esto. Para los que hayáis trabajado con programas de vectorial, esto es igual. Seleccionamos el punto derecho y lo podemos mover como queramos, estirarlo, o si seleccionamos estos puntitos de aquí, pues podemos hacer la curva como queramos, ¿vale? Bien, yo lo voy a dejar por ahora así y vamos a ir al siguiente paso y después volvemos a darle la forma. Le damos al Tabulador para volver a Object Mode. Si tenéis algún problema con las configuraciones y tal, con este tema, este atajo, porque a veces al actualizar de versiones cambian. Bien, aquí le damos a Object Mode, Object Mode, Object Mode. Vale, le damos a Shift A y vamos a sacar ahora de nuevo una curva, pero esta vez un círculo. Bien, es que tengo aquí el punto en el... Se me van aquí porque tengo puesto el punto aquí. Donde tenga puesto el punto es donde aparece. Si yo tuviera el punto aquí puesto, pues a darle a Shift A y a darle a curva y círculo me aparecería aquí, ¿vale? Vale, pues lo voy a echar aquí a un lado, lo voy a tener aquí a un ladito y lo voy a poner un poco más pequeño, así. Y listo, ahora vamos a hacer la siguiente parte. Seleccionamos de nuevo aquí la curva de Cier y nos venimos a esta opción que nos ha salido aquí en el Context, que es un Object Data. Le damos aquí y nos vamos a ir a la opción... Un momentito. Así, aquí en Geometry, vale. Lo siguiente que le vamos a decir a nuestra curva de Cier es la forma que va a tener, ¿vale? La vamos a convertir en un tubo, que es la forma básica de nuestra planta, que es el tallo, digamos. Este sería la forma que va a tener. Si hubiéramos puesto aquí una estrella, pues sería una estrella. ¿Cómo le decimos eso? Pues seleccionamos la curva de Cier y aquí en Geometry, dentro de este menú, le damos a Taper Object y seleccionamos la curva de Cier, Círculo, y aquí en Object hacemos lo mismo, ¿vale? Bien, y ya mira, fijaos en el que se ha convertido. Ya esto parece más un tallo, ¿vale? Bueno, pues podríamos ya girarlo. Vamos a girarlo en el eje Y. R, Y, 90 grados. Y listo, ¿vale? Lo tenemos aquí, de esta manera. Vale, ahora vamos a hacerle el... Os voy a explicar primero que nada el movimiento, cómo se hace la animación, para que veáis que es fácil, porque este tutorial es muy, muy fácil. Aquí, donde dice Velvet Start y End, es el movimiento donde crece. Fijaos que aquí hace ya el efecto de... como si el tallo estuviera creciendo. Para veréis que fácil es esta técnica. Si nos fijamos, cuando crece, si nos venimos aquí al punto 1, que no ha crecido todavía y vamos bajando, vemos que aparece aquí cortada, que no parece un pico, ¿no? Pues simplemente con seleccionar esta opción nos va a terminar en punta. Entonces ya sí nos haría el efecto ya de crecida de la planta. Bien, lo siguiente que nos vamos a hacer es darle un poco de tamaño y forma a la planta en sí. Le damos a Edit Mode y seleccionamos con el botón derecho el punto de arriba y le damos a la tecla E y vemos que se nos duplica. Pues podemos dar aquí y ahora vamos dándole la forma que queramos. Así, por ejemplo, selecciono un último punto de nuevo y le doy a la tecla E y hace este efecto. Por ejemplo, yo le voy a poner así, así que termine esto en punta de esta manera y le doy a la tecla 1 para tener esta vista. Ahora voy a poner que vaya aquí, este que vaya aquí y este que vaya al centro, por ejemplo. Y desde arriba, a ver, así y que tenga un poco de curvatura todo esto. A ver cómo sale, tampoco, vale, así, así podría valer. Bueno, yo pondría esto un poquito más abajo así. Vale, listo. Una cosa a tener en cuenta es que podemos modificar el círculo. Bueno, perdón, aquí en Edit Mode de nuevo, seleccionamos el círculo y al seleccionarlo veis que la forma, el tamaño que le demos se hace en proporción a nuestra planta. Yo voy a poner un tanto así, lo puedo llevar aquí, a un lado. Espérate que se me ha ido esto. Ahí está bien. Vale, listo. Y ahora voy a seleccionar en Edit Mode de nuevo esto para ponerlo recto, para que aparezca aquí en recto. Si le damos aquí, perdón, a la tecla 1 para tener esta vista, aquí, a la tecla 3, 1 y 3 para tener una vista y otra, y más o menos lo ponemos así para que aparezca, para que esté recto. Vamos a hacer el movimiento. Ahora tenemos que, como va creciendo. Y listo. Vamos a hacer el crecimiento de nuestra planta. Podríamos darle ya una pequeña animación al crecimiento. Vamos a utilizar, como siempre, 250 frames. No vamos a utilizar más. Pues algunos no lo saben porque me lo han preguntado alguna que otra vez para poner más tamaño en el timeline. Simplemente damos a End y subimos los frames que queremos que nos dure. En este caso vamos a hacerlo a 250, que está bien. Y listo. Nos venimos al punto 0. Y donde dice Velvet Start, pues le vamos a dar al nacimiento. Le vamos a poner al 0. Al 0, no, en este caso al 1, que es el punto 0 aquí. Y botón derecho, Insert Keyframe. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es que se anime el crecimiento de la planta. Por ejemplo, yo creo que se anime hasta el punto, por ejemplo, hasta el 140, quiero que acabe ya el crecimiento. Pues le pongo aquí, lo ponemos en el 150 del timeline, le damos aquí el crecimiento máximo y le damos a Insert Keyframe. De nuevo. Entonces ya cuando le damos al Play, veremos ya el crecimiento de nuestra plantita. Ahí está. Yo también le voy a añadir un punto, una ramita de crecimiento. Por ejemplo, aquí. Podemos hacerlo de diferentes formas. Vamos a probar una forma diferente a la que yo tenía pensada. Por ejemplo, voy a seleccionar la planta, le voy a dar a Shift D, Intro, y la tengo aquí. ¿Qué vamos a hacerle? Ahora vamos a darle una pequeña ramita que aparezca a lo mejor por aquí, para allá, o no sé, todavía no tengo muy claro la forma. O por aquí, por ejemplo, aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, pues le hemos duplicado y ahora le tenemos que quitar el crecimiento a esta rama o tronco de nuestro pequeño, bueno, tronco no, una rama. El tallo, perdón, el tallo de nuestra planta. Le vamos a quitar la animación que tiene, para que solo se quede en esta animación. Pues nada, seleccionando aquí, esta planta, le damos aquí a la tecla A y le damos a suprimir y ya tenemos borrado el crecimiento. Ahora le vamos a dar a Edit Mode y vamos a darle un tamaño diferente. Por ejemplo, yo le voy a borrar aquí. Ahí está, un poquito más pequeño. Y me la voy a llevar mejor a otro punto, que no lo tengo muy claro todavía. Primero le voy a dar otra forma. A ver, aquí. No, le voy a quitar un punto más, que creo que con uno ya nos vale. Ahí está, ahí está. Y este me lo voy a llevar aquí arriba. Esto, como siempre os digo, que cada uno haga lo que le parezca, que lo haga como quiera, que de esto se trata, que es la idea del canal, que cada uno haga su versión. Bien, ya tengo esto hecho aquí, podemos darle aquí hasta el final para ver esta, donde queremos que salga. Por ejemplo, dijimos que a partir del 140 ya había crecido, pues aquí, por ejemplo. Y vamos a llevárnoslo al sitio. Si veis, el punto centro de nuestra rama es aquí abajo. Es un poco coñazo que nos aparezca esto, porque tenemos que seleccionar aquí abajo para moverlo. Si queremos tenerlo en el centro, como en otro objeto, en un objeto normal creado, le damos a Object y le damos a Set Origin y le damos a Origin to Geometry para tenerlo aquí en el centro de la geometría. Vale, le voy a poner un poquito más pequeña, así. Y a ver dónde la puedo poner. La voy a poner aquí, en esta parte del tallo. Aquí está. Es la parte más gordita. A ver, lo pongo desde arriba, en el número 7. Ahí está. Ahí está. A ver, y ahora sí me gustaría, creo que ponerla un poquito más grande. Pues nada, le doy aquí al último punto, le doy a la E y así o así por aquí. No sé por dónde llevármelo. No, yo creo que... Vale, voy a llevar para otro lado. Aquí, por ejemplo. Voy a subir un poquito. No tengo muy claro todavía, no. Me gusta más para este lado. Así. A ver cómo queda la historia. Bueno, le voy a poner así. Tampoco me quiero marear mucho. Quiero enseñar lo básico y hasta que ya prácticamente casi que está listo. Bien, pues ya tenemos aquí el crecimiento del primer tallo. Y ahora vamos a por el segundo. Por ejemplo, a partir del 146, por ejemplo. Voy a seleccionar este tallo. Y bueno, aquí en Jet Mode le voy a seleccionar. Y le vamos a poner a que esté en cero. Le damos a Insert Keyframe y que, por ejemplo, aquí me crezca al máximo. Y vamos a ver el sistema completo. Vemos que crece la plantita. Ahí está. Y ahí va creciendo una segunda rama. Un segundo tallo. Bueno, yo creo que no pondría tanto tiempo esperando de 140 hasta el 146. Yo le voy a poner que empiezo a lo mejor en el 120, por ejemplo. Así que nada, vamos a seleccionar. A ver, voy a seleccionar aquí. Y este me lo voy a llevar aquí a 120. Y este lo voy a bajar un poquito también para que no tarde tanto en el crecimiento. Vamos a verlo. Perfecto. Bien, pues ya tenemos hecho esta parte. Si queremos darle un poco de más calidad, porque si vemos, se notan aquí perfectamente que no tiene toda la calidad que nos gustaría. Hay una forma muy fácil que es, como siempre, seleccionando el tallo. Le damos aquí a los modificadores y vamos a seleccionar Subdivision Surface. Y listo. Ya tenemos bastante más calidad. Para subir la calidad final, o la hora de renderizarlo, no la hora de previsualizado, es aquí. Yo creo que con 2 está bien. Con 1 con 0 se vería así. Con 1 se vería así. Y con 2 se vería así. Ya que con 1 casi que está bien. Pero bueno, le ponemos 2 y así tenemos mejor calidad. Vamos a comprobarlo con este. Lo tenemos aquí, lo seleccionamos. Le damos a Subdivision Surface. Y así se vería con 1. Con 2 tendría mejor calidad. Pues listo. Ya tenemos hecho este tallo ya que ha crecido. Y ahora vamos a hacerle las hojas. Bien. Para hacerle las hojas, habrá mil formas. Yo no me voy a marear mucho tampoco. Voy a hacer la más básica. Y ya podéis añadir texturas. Haced lo que queráis. Le damos a Shift A, a Mesh y a Plane. Y sacamos un plano. Le damos a la cedilla. La tecla que está arriba del intro. Cedilla. Y listo. Y ahora vamos a... Bueno, perdón. Aquí no le he dado bien. A ver. Ahora. Para poder trabajar solo con ella. ¿Vale? Bien. Tenemos el... Si no lo queréis, podéis trabajar también aquí. No hace falta tampoco hacerlo. Yo lo hago para más comodidad. Para no tener nada que me distraiga aquí. Pues le doy aquí. Y ya tengo seleccionado... Bueno, solo esta vista. Bueno. Le vamos a dar a Edit Mode. Y le vamos a dar a la W. Subdividir. Y subdividir. A ver. Yo creo... Le voy a dar una vez más. Subdividir. Vale. A ver. Porque no tengo muy claro. No. No. Voy a hacerlo de otra manera. Voy a hacerlo de otra manera. Tengo aquí esto. Le voy a dar a Control R. Perdón. Con esto seleccionado. A ver que no me coja aquí una perlita. Aquí. Le estaba equivocado. Control R que no estaba dando ahí. Aquí con el plano seleccionado. Ahora sí. Control R. Y al darle a Control R con el plano seleccionado. Y podemos mover y hacer un corte aquí o aquí. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí. Pero antes de pulsar el click. Le voy a dar una vez más. Dos y tres veces más. Aquí está. Perdón. Y lo pongo en el centro. Vale. Ahora. Con esto seleccionado. Voy a darle a la tecla E. Para extruir este punto. Así más o menos. Y le voy a poner un poquito más chiquitito. De nuevo. Le vamos a dar a la tecla. Le voy a dar a la tecla A. Para seleccionar todo. Y le voy a dar a la tecla A. A Control R. Para hacer esto. Para subdividir aquí esta parte. Y lo voy a hacer así. De esta manera. Listo. Bueno. Pues. Con esto seleccionado. Para que nos coja la curva. Vamos a darle aquí. Y seleccionar esto por aquí. Y. Hacemos esto. Si os aparece este círculo más pequeño. Sin seleccionar el click. Le damos a la rueda hacia delante. Y nos coge solo un punto. O. La rueda hacia atrás. Y nos coge ya todo el punto. ¿Veis? Como hace la deformación. Esta herramienta es muy muy importante. En Blender. Y es bueno que. Que aprendamos a utilizarla. Vale. Ahora aquí. Voy a seleccionar estos dos puntos. Y le voy a dar a la tecla S. Para hacerlo más pequeño. No tanto. Porque. Ahora voy a seleccionar este y este. Estos cuatro. Si veis. Estos dos y estos dos. Y le voy a dar a la tecla S. Ahí está. Con cuidado. Porque ahora ya me está haciendo ya. Me está comprimiendo todo ahí. Y me lo voy a llevar un poquito para abajo. De esta manera. Vale. Y listo. Ahora podríamos bien subir un poquito así la hoja. Y hacer varias hojas. Porque esto es la hoja de la planta. Y darle ya los efectos que queramos. Por ejemplo. Yo voy a hacer una cosa. Voy a duplicarla. Lo vamos a hacer después. Vamos a dejarla aquí. Le vamos a dar de nuevo la cedilla. Para tenerlo aquí. El completo. Y le voy a dar a Subdivision Surface. Una vez. Y listo. No darle nunca a aplicar. ¿Vale? Siempre aquí. Bueno. Nunca. En este caso. Aplicar no le deis. Vale. Voy a poner la hoja más pequeña. Vale. ¿Y cómo vamos a hacer que crezca la hoja? Pues vamos a seleccionar donde queremos que salga primero. Por ejemplo aquí. Sí. Ahí está bien. Ahí mismo. Y ahora. Al momento que queremos que salga. Pues por ejemplo. Yo creo que empieza a crecer aquí. Justamente en este punto. Pues en el punto 98. Le vamos a dar. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está esto? Por aquí. Le vamos a dar a Animar. Le damos aquí. Y le vamos a poner aquí. Exactamente. Y la metemos dentro. Nos vamos a donde queremos que termine de crecer. Por ejemplo. Estamos en el 98. Pues aquí creo que me haya crecido ya. Y le doy ahora a la S. A la S. Y la pongo aquí. Por ejemplo. Y vamos a ver cómo ha crecido la hoja. ¿Veis? Estaba dentro. Y ha crecido aquí. Ya va a empezar a crecer el tallo. Vale. Ya si queremos. Por ejemplo. Le quitamos ya lo de Animar. Importante. Y ya si queremos. Le podemos seleccionar la hoja. Darle aquí a Edit Mode. Y pues si queremos subir. Perdón. Subir. Esto. Como está muy grande. Recordad. El círculo estará aquí enorme. Ahí está. Y le podemos dar así. Por ejemplo. ¿Veis? Y ya está hecha la hoja. Yo la voy a dejar así. Y ahora sí que la voy a duplicar. Shift D. Intro. Y por ejemplo. Pues me la voy a llevar a otro sitio. Le voy a poner un poquito más pequeña. Esto lo voy a borrar. Porque esto no lo quiero. Le damos a suprimir. Los keyframes. Esto que están aquí. Y la voy a poner. Por ejemplo. En otro lado. A ver. Por aquí. Aquí por ejemplo. Pues lo mismo. Seleccionamos el 123. Que es el frame donde queremos que empiece. Le damos a la tecla S. Que lo ponemos pequeñito. Y lo metemos dentro. Dentro de la planta. Así por ejemplo. Aquí. Le damos a animar. Importante. Que quede aquí. Guardado. Le damos al play donde queremos. Aquí por ejemplo. Quiero ya que me crezca. Pues le doy a la tecla S. Y. A ver. Aquí. Vamos a ver si sale bien. Si ha crecido bien. Yo creo que sí. Yo pondría. En el punto 23. Yo la pondría más pegada al borde. Aquí. Más pegada aquí al borde. Aquí está. Vale. Si nos fijamos. Que es algo que se me había pasado. Es importante. No me había dado cuenta de esto. Aquí. En el punto. Por ejemplo. En el 98. Es importante que esté esto. Darle la S. Hasta ponerlo. Hiper pequeño. Ahora sí. Porque cuando estemos aquí. Se verá ahí. Se verá la hoja. Entonces de esta manera. Pues no se ve la hoja. Vale. Creo que. Creo que. Se me ha entendido. Selecciono la hoja aquí. Para que lo veamos mejor. Y ahí en el punto. Y no se ve la hoja. Y aquí aparece. Vale. Pues lo mismo con esta. Tenemos aquí. Hemos dicho que en el 123. Le damos a la tecla S. Y lo hacemos infinitamente pequeño. Listo. Para que no se vea. Si seleccionamos esto. Veis que no aparece. No se ve por ningún lado. A ver. Le abrimos así. Vemos como aparece una hoja. Aparece otra. Vale. Listo. Bueno. Pues yo voy a hacer algunas hojas más. Le voy a dar a la cámara rápida. Y a vosotros. Para que no se haga esto eterno. Y ahora volvemos. Una cosita que me ha parecido buena idea. Ahora de hacer esto. Es. Dar para darle un poco de vida. Que parezca un poco más real. Es por ejemplo. Si volvemos a la primera hoja que hicimos. Vemos como crece. Y se queda ahí muy estática. Bueno. Pues. Pinchamos aquí. En el inicio de la hoja. A ver aquí. Para que el punto. Este punto parezca aquí. Vale. Y en el. Más o menos el doble del tiempo. Que es lo que dura. Por ejemplo. Aquí donde termina el crecimiento. Pues. A esta altura más o menos. Que aquí ya tengo ya llevó el. Aquí un punto hecho. Le damos a. Con esto puesto aquí. En el tallo. Le damos a object. Y le damos a set origins. Origin to. Tres de curso. Ahí está. Y le damos a esto. Hacemos este. Este pequeño gesto. Ahí. Eso nada más. Y. Veremos como la hoja crece. Y se viene un poquito abajo. Cuando crece. Uy. Que se me ha ido. Muy bien. Estupendo. Vale. Que se me ha ido. Al mover. A hacer el. Origin to geometry. Se ha ido. Se ha ido todo. A ver. Ahí está. Si no. Pues nada. Hacéis lo que acabáis de ver. Lo movéis. Con el frame del medio. Puesto en su sitio. Lo movéis a. A este sitio. Y vemos. Este crecimiento. ¿Veis? Si os fijáis. En esta ya lo he hecho. Y veréis como crece. Y no se queda tan estática. Tiene ahí un poco. Un pequeño movimiento. También esta aquí. Y. Hace que tenga todo. Un poco más de. Un poco más de vida. Incluso. Por ejemplo. Podemos venir hasta el final del vídeo. Hasta el 2.50. Y hacerle en todas lo mismo. Por ejemplo. Hacerle. Otra pequeña caída más. A ver. Que no se me vaya. Ahí. Y esto es simplemente. Para que esté todo el tiempo. Con un pequeño movimiento. ¿Veis? Eso le da bastante más vida. A nuestra. A nuestra planta. ¿Veis? Aquí se queda quieta. Muy estática la hoja. Y por ejemplo. Pues nada. Le damos aquí el 2.50. Y hacemos que baje. Un poquito. A ver. Que aquí no tiene aquí. El orillito. Yo me traí puesto. A ver. Que quede bien. Ahí está. Y siempre tiene. Un pequeño movimiento. Voy a darle de nuevo. Cámara rápida. Y volvemos ahora. Bien. Bien. Pues ya estamos de vuelta. Yo no le voy a poner más hojas ya. Yo creo que así está bastante bien. Yo creo que ya con esto vale. Por lo menos para la idea que teníamos de plantita. Bien. Pues vamos a darle ahora a Shift A. Y vamos a sacar un plano. Le vamos a dar a Alt G. Para ponerlo en el suelo. En el centro. Y le damos a la S. Y lo ponemos bien grandote. Listo. Y bueno. Nos vemos aquí el motor. Y B. Muy bien. Está por aquí Mika. Que es el gatito. Dando por culito. Vale. Le vamos a dar a Shift A. Y vamos a darle a Light. A Sun. Y aquí tenemos el Sol. Yo le voy a dar un poquito. Por un lado. Ahí está. Y vale. Listo. Vamos a darle ahora un poco de color. A todo este tema. Bueno. Vamos a quitar esto. Importante. Para que no se nos genere ninguna animación más. Vale. Ya tenemos hecho aquí. Bueno. Para que lo veáis. Como va esto. Listo. Vale. Ahí lo estáis viendo. Ahí va creciendo. Y la sombra queda bastante chula. Vale. Pues. El siguiente punto que le vamos a dar. Es darle color. Vamos a seleccionar el tallo. Y vamos a ponerle un color. Le vamos a dar nuevo. Y le vamos a poner un material nuevo. Por ejemplo. Un verde. Más oscurito. Y listo. A este tallo. Pues simplemente podemos cogerle el mismo verde. Y nada. Y a esta hoja. Pues le vamos a hacer otro tipo de verde. Le vamos a dar nuevo. Le voy a poner un verde. Más amarillo. Quizás este. Y un truco para pintar todas las hojas. Es el siguiente. Seleccionamos con la tecla shift. Seleccionamos una hoja. Dos. Tres. Todas las hojas. Cuatro. Cinco. Seis. Y por último. Muy importante. La hoja. Del color original. Por ejemplo. Queremos que todas estas hojas. Tenga el color de esta. Pues esta es la última. La seleccionamos. Le damos ahora. Control. L. Y nos sale este submenú. Donde le vamos a dar a materials. Ay. Y se ha puesto todo verde. Porque tiene también seleccionado el fondo. Pero bueno. Esta es la idea. Ya se ha coloreado todo del mismo color. Vamos a cambiar el fondo. Por ejemplo. Le voy a poner. Voy a poner amarillo. Por ejemplo. No que sea así. Por ejemplo. No que sea así. Más clarito. No me gusta ninguno. Vale. Esto. Esto puede valer. Y el cielo. Pues yo lo voy a poner. También de otro color. Le voy a poner. Por ejemplo. Así un poco azul. A ver. Porque esto tiene bastante luz. De esta manera. Así mismo. Vemos que la sombra. No tiene a lo mejor la calidad. Que quisiéramos. Hay una opción. Para darle más calidad. A las sombras. Pero bueno. La veremos otro día. Porque tampoco nos vamos a. A marea la cabeza. Aunque bueno. Que no sé si. No sé si. No tiene muchas complicaciones. Simplemente. Subirle aquí. La resolución de las sombras. Y vamos a tener mejor calidad. Aquí tampoco mejor. Se aprecia tanto. Pero bueno. A ver si no me he equivocado. Bien bien. Está aquí. Aquí donde dice. CubeSide. Le ponemos el tamaño. Y por ejemplo. Este es el máximo que tenemos aquí. Y normalmente nos vienen 512. A ver si le pongo más pequeño. A ver si se nota un poco. Aquí no sé. No se aprecia bastante. Pero bueno. Si veis que las sombras dentro de Ibi. Os da un poco de problemillas. Pues aquí en esta opción. Nos vamos a shadows. Y le damos a más de 512. Por ejemplo. A 248. Le he dado un ambient occlusion. No sé si darle un bloom. Que no tampoco. Skin Splash Reflection. Y le vamos a dar a Shift A. Va a sacar una cámara. Vamos a la tecla 0. A la tecla N. Y a View. Para Look Cameratubio. Para bloquearla. Esto lo hemos visto ya muchas veces. Por eso voy más rapidito. Y ponemos la cámara más o menos donde queramos. Por ejemplo. Podemos hacer una pequeña animación. Esto sale aquí. Ahí va. Aquí una animación con la cámara. Aquí que se me quiere que haya alejado. A ver. Si el movimiento de la cámara no se está interpretando todo bien como debiera. Esta opción está aquí. Es porque hay puntos que no lo está haciendo bien. Me explico. Quiero que esto esté aquí centrado. Voy a quitar este punto. Quiero que esto esté aquí centrado todo el tiempo. Que la cámara esté aquí centrada. Y que al girarlo. Pues haga el movimiento que yo quiero. Os explico. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto de aquí también. Vale. Empieza aquí el movimiento. ¿Vale? Lo que quiero que haga ahora es. No solo que haga la escala y la rotación. Sino también. Y la localización. Sino también que me haga todo esto. Es decir. Escala. Localización. Rotación. Pues seleccionamos todo. Entonces ya nos va a hacer el movimiento que le hemos dicho. Por ejemplo. Si yo le hago ahora este movimiento. Aquí. Lo que quiero es que me lo cambie todo. Le echo una escala también. Pues lo mismo. Le damos a todo. A todo. Lo seleccionamos todo. Lo que le he quitado. Pues le damos aquí a todo. Y aquí nos aparecerá todo el movimiento. ¿Veis? Que nos aparece todo este movimiento. Por ejemplo. Ahora voy a hacer un giro al final. Ahí va. Y lo mismo aquí. Para que no haya ningún problema. A ver. Aquí aparece un pequeño bug. Voy a renderizar a ver qué aparece. Aparece aquí un pequeño bug al principio. Y bueno. A ver si no nos da problema. Veo que aquí se me va muy rápido hacia arriba. La planta. Pues una opción es mover la cámara más rápido. Aquí. Entonces vemos que nos sigue perfectamente todo el movimiento de la cámara. Y pues listo. Este es el tutorial de hoy. Que bueno. Quizás se haya hecho un poco largo. Espero que no se haya hecho muy largo. Y como veis. El acabado. Bueno. La idea está muy bien. Podéis hacer muchas cositas con esto. Por ejemplo. Que si me ocurre. Podéis hacer mejor una cabecera. Con un texto. Y que aparezcan flores. Que la vayan. O enredaderas. Que se van enredando por el texto. Bueno. Yo que sé. Las ideas son infinitas. Podéis hacer un monstruo. Lo que sale desde el cuerpo de una persona. O gusanos. O lo que queráis. Como veis. Mi idea siempre es dar la base. Del concepto. Y que vosotros me sorprendáis. Como siempre. Aquí en el canal. Que lo habéis hecho ya otras veces. Haciendo vuestros trabajos. Con vuestro toque. Os animo a que me enviáis vuestros trabajitos. Aquí. A esta dirección. Que os dejo por aquí debajo. Y nada. Espero os veros en el próximo vídeo. Siento este tiempo. Que he estado un poco desconectado. Por este tema. Pero bueno. Os prometo que estaré. Más. Más veces por aquí. En menos tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Suscribiros al canal. Para que esto siga creciendo. Y sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau. Chau.